No sé para qué volviste, si yo empecé a olvidar Y no sé si ya lo sabrás, yo sé cuando vos te fuiste No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar Para que vamos a hablar de cosas que ya no existen No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción da vueltas por mi eterno Y hace tanto que te extraña y solo por olvidar Mi samba venió conmigo, parité de mi soledad Y no sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo, mi amor, contigo Qué mal me hace recordar Que ya no se asombro y barro Tanto a prestar el dolor Y aquí me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando, mi amor, llorando También lo olvidar También lo olvidar También lo olvidar Y aquí me enamoré Y aquí me enamoré Y al final de este amor ya no queda nada ¡Suscríbete al canal!